FUNCIONARIOS DE TODOS LOS NIVELES Políticos, artistas, periodistas y personas en general condenan en las redes sociales la manera en la que agentes de la Policía Federal, siguiendo instrucciones del gobierno, intentaron impedir el paso masivo a la caravana de migrantes hondureños en la frontera entre Guatemala y México. Comentario de Diego Luna en su cuenta de Twitter, donde reprueba el actuar del gobierno federal para impedir el paso a la caravana de migrantes hondureños a territorio mexicano Decenas de comentarios Opiniones, memes y fotografías en Twitter, Facebook e Instagram se desbordaron ante la indignación por el trato que les dieron a los centroamericanos en su camino rumbo a los Estados Unidos. Uno de los mensajes más replicados fue el que hizo el actor Diego Luna En su cuenta, arroba Diego Luna, que reaccionó irritado a la información en inglés México envió policías antidisturbios para abordar a cientos de migrantes centroamericanos y solicitantes de asilo en la frontera con Guatemala, muchos de ellos niños, la caravana está tratando de llegar a los Estados Unidos para escapar de la violencia y la pobreza en el hogar. El popular artista escribió a manera de respuesta, su gobierno no me representa señora Rova Eppn, un país que ha orillado a tantos mexicanos a buscar suerte al norte de nuestra frontera, no puede dar la espalda a los que hoy buscan una vida mejor lejos de la pobreza y la violencia. La constitución y los tratados internacionales les dan derechos. Almohadilla yo soy inmigrante. Anoche, en un mensaje que se reprodujo en las redes sociales, el presidente Enrique Peña Nieto fijó la postura del gobierno federal en relación con la caravana de migrantes hondureños, y su intención de cruzar el territorio mexicano para llegar al otro lado del río Bravo. En su intervención, Peña Nieto indicó que entendía la situación de los migrantes centroamericanos pero que no permitiría el ingreso irregular a México, y menos de manera violenta. Sin embargo, la avalancha de críticas y expresiones de apoyo a los desplazados hondureños dominaron los espacios virtuales en la supercarretera de la información. Otro ejemplo lo dio Pedro Kumamoto, primer candidato independiente en ganar una elección para ocupar un puesto de representación popular en Jalisco, escribió en su espacio, arroba Kumamoto, mi bisabuelo llegó a este país, con nada más que ganas de alimentar sus sueños y panza. Desde él aprendimos que ningún ser humano es ilegal. Que México sepa escuchar esta delicada situación humanitaria y nos solidaricemos a Almohadilla Caravana del Migrante. El analista político y economista capitalino Salomón Chertorivsky también emitió su punto de vista sobre la caravana hondureña, quienes somos descendientes de inmigrantes, chilenos, argentinos, españoles, libaneses, judíos y un largo etc. No podemos más que pedir dignidad, solidaridad y empatía con nuestros hermanos barra as hondureños que buscan una oportunidad. Entre los memes más amativos se aprecian en las redes sociales algunas escenas de una película de Leonardo DiCaprio, en la que hace una demanda de desaprobación. La situación sigue tensa en la frontera entre México y Guatemala, a pesar de que decenas de hondureños lograron ingresar de manera irregular a suelo mexicano, que reciben apoyo de personal del DIF de Chiapas, y de otras agrupaciones y organizaciones civiles que asisten a los migrantes con agua, comida y hospedaje. Algunos de los migrantes hondureños descansan en el puente que une México con Guatemala, sobre el río Suchiate. Guión foto de EFE a pesar de que el problema sigue presente, hace unas horas se dio a conocer en la prensa hondureña que otro grupo de medio centenar de centroamericanos partió de la población Olanchito, en la provincia de Lloro, siguiendo el ejemplo de la caravana de migrantes que salió de Tecunumán, lo que podría agravar el panorama en las fronteras con Guatemala y México en los próximos días. Guión Carlos F Cámara Gutiérrez